Se acercan los bailes de recepción y el salón de belleza Heritage, piensan las protagonistas de estos eventos y lo hace con promociones especiales para que todas estén muy lindas. Le contamos, para la egresada, brushing para la cena, belleza de manos y pies, limpieza de cutis, además del peinado y el maquillaje para el baile, 250 pesos. Para la acompañante del egresado, peinado, belleza de manos y pies, limpieza de cutis y maquillaje, 200 pesos. Para quienes deseen estar con color, han incorporado el servicio de bronceado sin sol, que incluye un pulido corporal. Hay que reservar y ceñar los turnos.